El hijo de Xochitl Galvez, Juan Pablo Sánchez, dimitió como líder de las redes de jóvenes de la candidata presidencial a nivel nacional tras la publicación de un video en el que aparece en presunto estado de ebriedad, golpeando o intentando golpear e insultando a trabajadores de un antro en Polanco, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con Juan Pablo, los hechos se habrían registrado hace un año, sin embargo, este miércoles hicieron eco en el Senado de la República estos hechos donde los legisladores se confrontaron por este tema. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien salió en defensa del hijo de Xochitl Galvez y pidió a los partidos jugar limpio rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024 Bueno, las imágenes que acaba de ver presuntamente fueron grabadas hace un año en Polanco y difundidas ayer en las redes sociales. Este miércoles, en estas imágenes, Juan Pablo Sánchez, pues se ve al hijo de Xochitl Galvez, se le ve en este presunto estado de ebriedad, quien pues habría estado insultando, golpeando, por lo menos eso se ve en el video, un guardia de seguridad de un antro en Polanco, la Miguel Hidalgo, justo la demarcación que gobernó su madre Xochitl Galvez en algún momento. En el video no solo se nota a este joven hijo de Xochitl Galvez profiriendo estos insultos en contra de los cadeneros o de los trabajadores de este antro en Polanco, pero además ha generado mucha polémica en las redes sociales, también pues le decía llegó hasta el Senado de la República, donde Morena e integrantes de la oposición se enfrascaron en una fuerte discusión. Vea de lo que le hablo. El video del hijo de la candidata presidencial Xochitl Galvez fue llevado al Pleno del Senado. Las bancadas de Morena y del PAN se confrontaron por la difusión, donde se ve al hijo de la candidata opositora ofendiendo a unos empleados en un bar. La senadora Antares Vázquez pidió que se proyectara la imagen en el Pleno de la Cámara Alta. Los panistas salieron a la defensa y pidieron que se transmitiera la respuesta del hijo de Xochitl Galvez. Sin lugar a dudas, lo que este país necesita es reconocimiento de los errores. Lo que este país necesita es gente buena, de buen corazón, que tome decisiones que beneficien al pueblo de México. Este video se puso aquí con la intención de decirle a todo México, claro, que no somos iguales, porque han pasado mucho tiempo y nosotros no habíamos visto una disculpa pública de los hijos de López Obrador. El hijo de Xochitl Galvez reconoció que sí es él la persona que aparece y se disculpó. Además, explicó que eso sucedió hace un año y renunció como encargado de las redes de jóvenes de la campaña de su mamá. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y más tarde, Juan Pablo Sánchez Galvez se disculpó públicamente por los hechos, reconoció que se equivocó, aunque aclaró que el incidente ocurrió hace un año. Sin embargo, tomó la decisión de dejar su cargo dentro de la campaña de su madre, así lo comentó. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad. Por su parte, Xochitl Galvez consideró que la difusión de este video es parte de la guerra sucia que mantiene sus adversarios para manchar su imagen a unos días del primer debate presidencial. Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que cómica. Como no me encuentran de a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero bueno, estoy lista para eso. Y le decía que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, salió en defensa de Juan Pablo Sánchez Gálvez. Condenó que usen a la familia de los políticos para atacar dentro de las disputas públicas. La escritora llamó a los candidatos presidenciales y a sus equipos a mantener la calma y a jugar limpio de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Y tras esta publicación, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México agradeció a Beatriz Gutiérrez Müller el mensaje y aseguró que los errores de los hijos siempre serán momentos difíciles para una madre. Pues otra vez, un video que sí simbra las redes sociales, en este caso del hijo de Xochitl Galvez, que ya le comentamos en qué condición estaba este hijo de la candidata a la presidencia por la coalición del PAN, el PRI y el PRD. Porque es guerra sucia, efectivamente, como dice Xochitl Galvez, y vendrán más también de Morena, de los amigos y del círculo íntimo del presidente López Obrador, de los hijos y de este llamado clan de contratistas, amigos, para exprimir a las instituciones públicas, a la administración pública, ganar contratos, convertirse en multimillonarios. Y vendrán más si Morena se está anticipando, o el oficialismo en general, muy probablemente se están anticipando esos próximos videos con este del hijo de Xochitl Galvez, que mire, no hay, como decía él, no hay justificación para cometer este tipo de actos. Incluso hay un video de otro comunicador, influencer, donde dice que, pues en realidad no fue hace un año, sino que fue hace apenas unos meses cuando se llevó a cabo esta situación bochornosa afuera de un antro de Polanco, por la ropa que traía cuando fue anunciado como líder de estas acciones juveniles de Xochitl Galvez. Tenía la misma ropa que ese día, supuestamente, donde insultó e intentó a golpear y atacar a los cadeneros de un antro de Polanco. Es decir, que no fue necesariamente hace un año, sino hace unos meses cuando se anunció formalmente su integración al equipo de trabajo de la candidata Xochitl Galvez. Vamos a ver si esto se confirma o no. Lo cierto es que él ya está fuera de su equipo de trabajo, Xochitl Galvez. Vamos a ver cuánto le afecta esto a la imagen de la candidata de la oposición, porque estamos a unos días del debate. El debate probablemente mueva también parte de las tendencias, no de forma que puedan significar un cambio completamente de tendencias para el 2 de junio. Todavía faltan casi dos meses para la elección, pero sí probablemente mueva algo de las tendencias que hoy se tienen en las encuestas que se publican. Pero también estos incidentes pueden afectar la imagen de Xochitl Galvez o la intención que tienen algunos mexicanos de ir por esa opción del PAMPRI-PRD con Xochitl Galvez como abanderada y la sociedad civil. Vamos a ver cuánto le afecta o no, pero vendrá más guerra sucia. Eso no hay duda, quizá más videos relacionados con personas cercanas a Xochitl Galvez o de su propia familia, pero también del otro lado del oficialismo con los muy cercanos funcionarios del presidente López Obrador, de su gabinete, de su primer círculo, pero también de su familia, de sus hijos. Quizá a esto apelaba también Beatriz Gutiérrez Müller, porque si uno de los hijos ha sido atacado, también es el hijo menor del presidente López Obrador, que es precisamente hijo de Beatriz Gutiérrez Müller, ya los otros tres que son mayores de edad y que tienen estas relaciones con contratistas, con familiares para obtener proyectos del sector público en el Tren Maya, en Petróleos Mexicanos y en otras instancias de la Administración Pública Federal, pues esos ya son, digamos, otro tema, además de que son mayores. Pero bueno, Beatriz Gutiérrez Müller lo dice también por los ataques que en su momento ha sufrido su hijo. Así que bueno, en fin, vamos a seguir viendo esta guerra sucia. Estamos a unos cuantos días del primer debate presidencial, casi a dos meses de la elección del 2 de junio y se va a poner todo esto al rojo vivo, porque además esto se traslada a otras arenas, como la legislativa. Hoy el Senado de la República y la Cámara de Diputados se han convertido en arenas políticas, políticas, pero relacionadas con lo electoral, cuando no tendría que ser así. Son políticas claramente, pero pues porque discuten temas de relevancia, de leyes, de iniciativas, de ley de reformas, etcétera. No temas electorales de defender a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez o a Jorge Álvarez Váñez, pero bueno, pues así está la discusión política en el Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo. Gracias. Gracias.